En esta ocasión los queremos llevar a conocer el lugar que se va a intervenir para este concurso Intervención Urbana Rambla Panteón Francés 2018. Vengan con nosotros. Intervención Urbana Rambla Panteón Francés de la Piedad Hablar del Panteón Francés de la Piedad es regresar mucho tiempo atrás en la historia de nuestros países en México. Pero seguramente te preguntarás, ¿por qué hablar de un panteón y sobre todo francés en México? Pues bien, la construcción del cementerio mejor conocido como el Panteón Francés es un rasgo de la presencia francesa en nuestro país. Y es por eso que te voy a contar un poco de la construcción de este cementerio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo comenzó durante 1842 cuando la comunidad francesa decide crear una institución que favoreciera a los suyos. y es por eso que crearon la Sociedad Francesa y Suiza de Proveillance. Pero es para 1860 cuando se integran los belgas y se le cambia el nombre a Sociedad de Caridad Francesa, Suiza y Pelga. El propósito de esta asociación era ayudar y socorrer a los inmigrantes que llegaban a México. Les daban alojamiento, trabajo y atención médica. Y todo esto solo por una mínima cantidad. También tenían servicios de un hospital y no faltó mucho para que desearan un cementerio propio. Además de sumarse el número de franceses muertos en la triste guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran proyecto del Panteón Francés se lo encargaron al decano Ernest Mussel, quien a petición de la asociación encontró un terreno seco, sin humedad y a poca profundidad al sur de la Ciudad de México, en el pueblo de La Piedra. Siguiendo y respetando los lineamientos de la ley, el Panteón Francés comenzó su construcción y tomando como modelo arquitectónico los cementerios como el Perle Lachaise de Paris y el Saint James Park en Londres. Desde su apertura, el Panteón solo ha sufrido dos ampliaciones, una en 1877 y la otra fue en 1990. Fue para 1842 cuando el Panteón decide cerrar la venta de terrenos y se crea un segundo Panteón Francés en San Joaquín, el cual aún se encuentra vigente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!